Música Hola vlog Hola vlog Estamos acá en el microche En el campo En el centro Se viene semanita de vacaciones Cuéntanos, que estamos haciendo ahora Estamos viendo a donde salimos hoy Tenemos varias opciones Pero bueno, es difícil Por la señora quiere dormir Música Faltan 15 minutos Y llegamos, estamos comiendo Los tacheros Tuvimos unos episodios con los tacheros Pero estamos acá Al fin Hoy se sale Para, tienes que hacer click Vuelva Ahora se quedó el ascensor No Bueno, acá chicos No lo miren porque No, no Vamos a comer Y vamos a comer Y vamos a comer porque Es que estábamos Pero ahora en el nivel más Bueno, primer comida Primer cena, estamos muertos de amor Vamos 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 Buenos Otro día Segundo día Estamos acá No completo Primer día Primer día Pero ya pasamos una noche Ya bañamos Cuánto fue la noche? Punto en 7.50 7.50 7.50 Estuvo bueno pero estábamos cansadas Si Y ahora vamos a ir a comprar comida porque no hay nada Ajá Opina la misma Opina la misma Opina la misma Y después queríamos... ¡Ah! La concha Después queríamos ir a la playa pero está re nublado Vamos a ir igual Hoy salimos Hoy cerramos No sabemos Si era la Joaquín Cuba Bueno, nos encontramos en el superlí Haciendo las compras De la semana No hay nada 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 Hola Blow Estábamos desayunando nosotras Y las chicas están almorzando Pero nosotras necesitábamos desayunar primero ¿Dónde estamos? Bueno, nos estamos yendo a la Joaquín En el equipo a nosotros 120 pesos el boleto 120 pesos el boleto 120 pesos el boleto Ahí Llegamos Ya estamos Nos acabo de dar cuenta Que no hablábamos una mierda Ahora estamos comiendo Hicimos una ensaladita Muy rica Hoy nosotras nos volvimos antes de la playa Porque yo tuve un inconveniente De persona que me insurua ¿Está pasando? Estamos comiendo temprano Para estarles hinchaditas para la noche y vamos a salir, ya pensamos en los outfits, ya nos bañamos ya todo, estamos ready mentira bueno, Vicky nos bañó Vicky no se bañó pero se va a bañar va a comer un huevo duro con mayonesa hoy cociné yo y Fran me ayudó como siempre no es lo que es ese pan asqueroso no cociné nunca cocina hoy y cocina así lo que estamos preparando yo voy a hacer bucles ahora y me falta ponerme el palo Marza, colita hermosa Fran no hizo una poronga todavía con paja de salir, Fran no quiere salir y Vicky se está yendo a ver, vamos a ver a Vicky ¿dónde está? ¿me dio la teta? ¿qué? no lamentablemente no se le vio la teta vamos a comprar caramelitos caramelitos de vinil y porque Fran se siente mal estamos cambiadas ahora, después hacemos un outfit check bueno, vamos a mostrar los outfits Vicky, diva, diosa, potra hermosa Fran ay, qué linda sexo Marza, también una perra loca y Martu hermosa diva la vuelotuda de Luján a ver Lulu diva tutorial de cómo hacer gin tonic ¿me lo llevó? ¡ay, qué rico lo enviado! ese tiene lima vinero ponemos guillero ahí lo pabrilo después cortamos las rodajas de lima y de limón lima y limón conchudo ¡ah, está! ¿me pusieron? ¿estos llevan? sí ¿qué onda hay? no se ve los originales, ¿sabes? también los zapatos sí no se ve los zapatos chicas tiene un plástico hay un plástico hay un plástico un plástico un plástico un pies sí no se ve no se puede no se ve a ver, ¿por qué? a ver qué es mi pelo ¿qué gano? a ver ¡ay, nina, cuidado! Peor, no sale nada Por eso está tan barato Ahí está Eso El tutorial digo para Sergi Y después que haces con el mismo cuchillo que vos tuviste que ahorita el cintónic Le damos así, y pinchas el limón ¿Por qué? No sé Y... Como va a atender VLOG Estamos yendo en taxi al final Íbamos a ir al monte y al peso donde vamos a ser el monte Porque es muy lejos el lugar Tipo ahí vamos a ir al monte y era tipo media hora y cuando vinimos resistiós horas VLOG 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 V fragen VLOG 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 Gmail VLOG VLOG Me intimidó la gente hablando de mi vlog Buen día, nos despasamos Estamos yendo a comprar sabonchitos de mía Para almorzar e ir a la playa Miren ese grano que nos salió Bueno, hoy Marsambeli les va a enseñar algo más en una carpa No sabemos cómo se arma O sea, es mía, pero no sé cómo se arma Pero bueno Lo que estamos intentando, ¿sabes? Comidita Está re nublado, pero bueno Hace más calor que ayer Están teniendo sexo en nuestra carpa Un vlog se cayó Una sube ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, la violita Ahí Se me cayó la sube En el piso de abajo En el 1, no sé, estamos aquí en el 2 O sea, podíamos bajar un piso Le tocamos la puerta Y la primera chica recopada Dijo paz, en qué sé yo Nos asumamos, barrimos con la escoba La sube esta sube en la ventana Y los pelos Nos hizo ayudar a arreglar mis ube Pasar la madre Y tipo, con una cara de horror Nada mal Re enojada Yo pensé que vivía sola Claro Y nos dijo Mirá que pueden pedirle al portero Al portero Al portero que salga Y les abre la reja Bueno, chau Dijimos, pero nos trató re mal Sí, dijimos gracias Y nos contestó Tipo Sí, no Cuestión que nos fuimos Fuimos a buscar al portero No lo encontramos al portero Y subimos después de un rato Boluda Sí, a como las 5 minutos más No sé cuánto tiempo Tardamos Cuestión que cuando subimos Escuchamos que la madre Seguía gritándole a la piba Tipo Pero la estaba recupiendo La piba, pobre piba ¿Qué me importa? No sé qué Tienes que habia cualquiera La mina está re loca Evidentemente Encima la nena La piba era re buena No tienes que ser así con la gente No sé qué Te dijo Dijo un montón de cosas No sé, tenés que decir Que no pueden pasar Encima a nosotros No le pedimos pasar Ella nos dijo ¿Quieren pasar y despejarse? Le acabó pido Pero mal O sea, por un montón de cosas O sea, como que ahí aproveché Y ya Se empezaron a matar Entre las dos Claro, y nosotras Agarramos la sube Con el hilo y la cinta Y mientras la cinta Yo me imagino Ellas peleando O sea, nosotras Intentando agarrar la sube Pero ya se peleaban Agarramos la sube Y ahora le vamos a mandar A la piba Porque la vieja es una pelotuga Le vamos a mandar así Le mandamos un celular Y dice Gracias por querer ayudarnos Y disculpadme al momento No queríamos que te reten Porque no sabemos Que se llama la piba O sea, pobre piba A la piba Pero no me di cuenta Entonces nada Le vamos a mandar un monogón Y esto Para que la vieja Se dé cuenta Que las escuchamos retar No sé Peleando muerto Claro, le pusimos No queríamos que te reten ¿Qué no se reescucho? ¿Sabes la tabla? No, que no se peleaban Pero bueno Estábamos buscando eso Lo dejamos colgando No, es cero apareció Cerraban la margen así Sí, me parece que sí cerró ¿Ya está la ventana? ¿Esa es la ventana? Sí, la ventana Es re vacío Hoy me parece que no se sale Queremos salir con nosotras dos Nada más Hemos venido a la heladería Yo me pedí Ahora que me muestro como te Canoli De Marrocos No sé Yo reposé Hay pedazos de Marrocos ¿Qué es? ¿Quién? ¿Quién? Me pedí ¿Tú vas a ir abajo? 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 ¿Otro más? La pelotura de la heladera Yo no me pedí Me pedí meternizadas Porque soy team meternizadas Y chocolate de la nona Adentro están las chicas Viciando Gastando la poca plata Que nos queda Vamos a focar La imagen La imagen La imagen Lama Yo no te puedo Lo que voy a intentar Lo que voy a intentar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!